Es la obra de los chicos de secundaria, están aquí de primero, segundo y tercero de secundaria. Como pueden ver, son obras de óleo, acrílico, grabado y hay dibujo en crayón. Como les comentaba ahorita, estos chicos empezaron desde a aprender a usar sus pinceles de nada, de cero. Tienen dos meses y medio, son tres horas a la semana lo que toman de artes plásticas. Es sorprendente el resultado. Tenemos proyectada una exposición itinerante aquí en Nogales, llevarla a diferentes espacios públicos. Inclusive, si es posible, sacarla fuera de la ciudad. Pero yo también estoy sorprendida como maestra del talento de los chicos. ¿Cuál fue el reto principal para usted al enfrentarse por primera vez con unos jóvenes con la inquietud de pintar? Primero, de que ellos tomaran el interés, porque en esta edad de los chicos en la adolescencia es difícil llegar a las actitudes que les interesa a ellos, los trabajos. Entonces, ellos desde un principio tomaron muchísimo interés en plasmar sus obras al óleo, que es ahorita básicamente la técnica que estamos viendo.